Bueno, venga ya, tío, con perros y todo. Mira, ha sido justamente asomarme. Que los he visto por ahí, eh. Súbete como puedas, tío. Pon ahí los pinchos si te dejan. No te van a dejar, ¿verdad? Muy buenas, Family You. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ravenhurst 3.1. Mira, Ravenhurst y aparte nos saludan los cuervos. ¡Qué maravilla! Ah, me ha detectado, de hecho, ¿no? Está el tío ahí como que me quiere meter en toda la boca. Bueno, vamos a ignorarlo por ahora. ¿Me dejarán avanzar? ¿Esto te crees que está normal? Bueno, chicos, vamos al lío. A ver, quiero comentar un par de cosas importantes. Por un lado, hay bastante debate con el hecho de la zona... Amanece día 4. La zona... El tema del bloque de reclamar territorio para que no aparezcan los sleepers. Eso no funciona así, ¿vale? Lo único que previene el tema del spawn de sleepers es la zona del punto de spawn. Es decir, la cama. La cama que te spawné realmente. Puedes tener 5 camas extendidas en un edificio, pero la última, que es la que te sirve a punto de spawn, es la que previene el tema del sleeper. Tiene un área... Yo no creo que cubra incluso todo este edificio. No creo que sea para tanto... Que ocupa tanto rango. Es solo eso, ¿vale? El bloque de reclamar territorio no previene el spawn del sleeper, ¿vale? Porque sé que hay mucha confusión con eso. Lo quiero aclarar para el que tenga dudas al respecto. Bueno, dicho eso, también he estado revisando. Habéis visto que, bueno, cuando hice lo del Kukri, vaya cagada, ¿no? Perderéis el nivel del Kukri al pintarlo. Y he dicho, hostia, pues a lo mejor también puedo pintar el hacha. Y al menos lo subo un poquito el nivel y llega al nivel 25. Pero no. No, simplemente el Kukri es el único arma que se puede pintar. Por desgracia para mí. Vaya tela. Así que no puedo hacer eso. Quiero intentarlo. Y me acabo de hacer unos cuantos frames porque me han avisado... A ver, en el episodio número 2 que fue en directo... Vamos a ir moviéndonos de mientras. Os voy explicando. ¿Slippers? No, pero tironazos del juego sí. Me han avisado. En el episodio 2 estábamos moviéndonos. Y vimos a lo lejos una construcción que se veía como si fuesen cubos. Como si fuesen cubos mancraftianos. Y me avisaron de que fuese para allá porque era muy interesante. Al final, si no recuerdo mal, me pilló una horda acertante de camino hacia esa construcción. Y no pude llegar porque salí corriendo pero en dirección opuesta a esa casa. Y luego la perdí de vista y se quedó eso ahí pendiente. Y ahí está por aquí, ¿no? Así que voy a ir a... Voy a echar un ojito. Voy a hacerme una torre de frames para coger altura. Y a ver si la veo desde aquí arriba. Porque por lo visto esa prefab tiene una fragua. Con lo cual eso estaría muy, muy, muy bien. A ver, mi cama estaba... Yo vengo creo que de aquella dirección de allí, ¿no? Puede que sea aquello de allí. No estoy seguro. ¿Tengo mis prismáticos? Sí. Venga, vamos a subirnos aquí un poquito. Y nos vamos a asomar a ver si lo consigo identificar. Desde lejos se veía, como ya os digo, como si fuese una construcción de bloquecitos de cubitos, cubitos, cubitos. Como si fuese una montaña hecha de cubos. Algo así. A ver si lo vemos. Vale, localizado. Está entre noroeste y norte. Eso de allí se supone que es. La construcción. Es aquello que yo veía como si fuese en cubos. ¿Veis que tiene como una montaña? Ya, puedo hacer un poquito más de zoom. Que son cubos. ¿Veis? Pues se supone que esta construcción de aquí, no sé si será la casa. Imagino que esta construcción de aquí, cuando nos acerquemos, eso es una puerta, ¿no? Se terminará de renderizar. Creo que está así, pero porque está renderizado en baja resolución. Que es un motor que tiene el juego. Que lo añadieron en los parches recientes de 7day, que fue en el alfa 16.1 o algo así. O en el 16. El hecho de que se spawnean las prefabs a baja resolución. Aquí vemos otra construcción, también interesante para visitar. Y luego, evidentemente, pues tenemos la ciudad. Estaría bien poder... Ahí hay un garaje. Estaría bien poder identificar al trader si supiese cómo es ahora mismo. Porque no lo tengo identificado. Puede que sea aquello o no. Bueno, sabemos que los traders se spawnean en las ciudades y que no tienen protección, ¿vale? Vienen sin protección. Vale, eso puede ser establecimiento. Aquello es una prefab nueva que no conocemos. Yo por lo menos. Bueno, puede ser que esté por aquí. Si alguno lo identifica porque lo conoce, puede que sea eso. Puede que sea eso, ¿no? No tiene por qué, pero podría ser algo parecido a esto, ¿verdad, trader? O aquello de allí, incluso. También podría ser. Aunque esto son muchas caravanas, ¿no? Entiendo que son caravanas. Pasa que también están renderizadas a baja resolución. Bueno, puede que esté por aquí el trader. De aquí a buscarlo y tenerlo en mente. Aquí tenemos las casas azules donde seguramente aquí habrán los cofres de munición. Que nos vendrá muy bien. Mira aquello de allí, ¿eh? Uh, qué interesante esa zona. Pero bueno, de entrada creo que no quiero vivir en la ciudad por prevenir problemas con los slippers y también si tengo el trader por ahí cerca que no se me bugué. Vale, de entrada no lo veo. Norte, noroeste. Vámonos en aquella dirección a ver si allí, en esa prefab, hay una fragua. En ese sentido, bueno, tengo colocado el campfire avanzado, pero teniendo fragua se puede hacer... Bueno, a ver, podría colocar aquí el bloque de reclamar territorio y llevarme el campfire avanzado que tengo, que eso se puede recoger. Lo que pasa es que no lo voy a hacer de entrada porque primero quería ir a ver aquello como es y en todo caso, pues si puedo dejar aquí el bloque de reclamar territorio porque teniendo fragua como puedo fundir hierro, hacer hierro forjado, pues podría hacerme otro bloque de reclamar territorio que su uso es básicamente en partida single player para recoger mesa, no tiene ninguna otra utilidad, así que no me importaría dejarla aquí simplemente para llevarme el campfire. Ya están llamando a la puerta. Aquí hay mucho por recoger igualmente, ya veis un montón de cuero y demás, pero bueno, como tengo que volver seguro en caso de que me instale en el otro norte, noroeste, para allá, voy a salir por atrás. En caso de instalarme allí tendría que volver aquí seguro, así que de momento no me voy a preocupar. Voy a intentar pasar de los zombies porque es que si no se me va el día, chicos, porque si me pongo a matar zombies se me va el día y quisiera también hoy intentar conseguir los twins que necesito para completar la misión que tengo por ahí. Aparte de, esta me puede dar, esta sí la voy a matar, que me puede dar algo de equipamiento. Mira, ahí viene. Quiero completar misiones para subir de nivel, aparte quiero ir a la ciudad. Me cago en la hostia. Vale, subo un nivel de armadura, sí. La parte buena, la única parte buena. Espérate, 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 que tengo aquí un hache de combate. Que esto está muy, pero que muy roto. Madre mía, este hache de nivel 15 con menos de la mitad de vida. ¿Esta tía solo da un ceros o qué? Yo no lo entiendo. A ver, una cosita. En principio, mira, la misión que tengo activa por aquí solo me pide que coja un Frizzantelmos. En principio podría hacerme ya el... Sí, mira, el Barrow Show. Vamos a hacerlo más que nada para completar la misión. También me pide que haga un Towel, que no sé si me va a llegar el... Sí, sí me va a llegar, sí. Vamos a hacerla por dejarla completada. A ver si también me dará un poquito de puntos de experiencia, ¿no? En principio, 500. Activamos la siguiente misión. Vale, pues 500 puntos de experiencia que creo que no me van a llegar para subir de nivel, pero ya es un empujoncito, ¿no? No está mal. Vamos a esperar a que se complete. Y lo enseñamos. Vale, ¿quién me viene? Este de aquí. Vale, no, no he llegado a subir de nivel. 500 puntos de experiencia son muy poquitos. A ver, por favor. Hacha de combate. La siguiente es que... Ah, que me haga de esto húmeda, ¿no? El Wet Towel. Wet Soap Towel. Ah, no, que consiga. Wet Towel. Aquí está, vamos a hacerla. Y luego el Wet Soap Towel. Wet. Soapy. Soapy Towel. Ah, húmeda y con jabón, además. Lo vamos a dejar hecho. Esta no la he usado yo nunca. Al principio es para... La diferencia con la normal es para... Quitarse estados de suciedad más avanzados. No solo el estado básico. Vamos a leerlo. Dirty. Y... Flighty Mesh. Mesh. Que... Flighty Mesh. Bueno, lo produce un poco regular. Pero en principio eso es un estado de infección más avanzado. La siguiente que se me pone de... Ah, mira, el Dry In Rack. Yo iba por ello, ¿no? En principio es en la construcción a la que vamos. Tenemos ahí una forja. Tiene menos prioridad para mí. Porque el Dry In Rack lo quería principalmente para la forja. Pero no estaría de más, ¿eh? Lo estaría de más también hacerlo. Para completarla. Igualmente para eso necesito 10 Twills. Que eso sí lo sé yo. Pero bueno. Sé que me estoy dejando cosas por el camino. Pero chicos, quiero avanzar con esto. Quiero ir a esta construcción. Ver lo que es. Y ver si nos va a cambiar el gameplay por completo. Bien, bien, bien. Mira, acabo de matar aquí a 3 zombies. He subido de nivel. Aparte creo que he completado una misión de matar a X zombies. Si no me equivoco. Puede ser. ¿Esto me cabe? Sí. Y tengo ya, me parece, los 10 puntos necesarios para subirme Sexual Tiranosaurio. ¿Verdad? Tengo 18. Me sobran 8 puntos. Que tengo por un lado la duda de si subirme Primitive Crafting. Que me va a hacer falta. Porque es que tengo herramientas muy puercas. O tal vez Blade Weapon. Porque así podría subir un poquito de nivel mi Kukri. Pero bueno, ahora mismo con el hacha voy bien. Me lo voy a guardar. Ya me lo miraré con más calma. Yo voy a seguir subiendo aquí nivel de cuchillas con... Despedazando cadáveres. Ahora sí me infecto. Bueno, me ensucio mejor dicho. Porque despedazando cadáveres tiene bastante probabilidad de que te ensucies. Pues al menos tengo la barra... Bueno, la toallita con jabón. Que eso me va a venir muy bien para limpiar. Lo que pasa es que tengo dudas con la barra de jabón. Porque también puedes hacer la toalla húmeda. Que también te quita la suciedad. Y requieres... Te ahorras dos twins. Porque para hacer el jabón también necesitas dos twins. Así que no lo sé. ¡Ojo! Que me ha puesto a bailar este, eh. Disculpadme que no se haya grabado. Pero es que me estaba intentando concentrar en salir corriendo. Porque me ha estuneado un tortazo. O sea, me ha dejado 18 de vida. Y ya vengo a posteriori del tortazo, eh. Pero aquí estoy a 18 de vida. Que vale, un tortazo. Y así me he quedado un tortazo, eh. Ojo que cuando me venga otro... A ver si... Hostia, es que me hacen mucho daño ahora mismo, eh. También hay que tener en cuenta el tema de la armadura. Y mira que tengo una pechera de hierro, ¿verdad? Vale, 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 vale. Me podría poner el botiquín. Pero creo que me lo voy a ahorrar. Voy a ponerme esto. Eso sí. Porque tengo para beber. No ve que tortazo me... Es que madre mía, me dejan temblando, eh. Mira, y recupero justamente lo que voy a usar, eh. Qué maravilla. Porque voy a beber Coca-Cola. Para llenarme un poco la saciedad. Madre mía, chicos. La dificultad de mente... Oye, esto no me está subiendo apenas nada, eh. Ah, es que son solo 6 de hidratación. Anda, bebe Coca-Cola y trate las latas. Que te vendrá bien para coger agua. Madre mía, chicos. Qué locura, eh. Vaya, pues no... Yo pensé que se iba... Iba a ganar en resolución al acercarme. Pero no, parece ser que son cubitos. Ahora sí. Hay que hacer caso un poquito más. Es una montaña de tierra, vale. Es una casa que está como cubierta con la montaña de tierra. Voy con cuidadito ahora porque, como ya veis, me estoy curando todavía 40 de vida. Aquí tengo algunos insensatos. Vamos a ir poquito a poco. No es que no quiera enfrentarme a ellos. Pero poquito a poco. Me cago en la hostia, chicos. De verdad, vaya tortazo. Me están pegando, eh. Hoy he empezado a jugar con el esquive... Con la habilidad de esquivar en el culo, eh. Madre mía. Que al final me voy a tener que tomar el botiquín de primer auxilio porque no quiero morir antes de llegar. La cama todavía la tengo puesta, pero es que no quiero morir antes de llegar. Madre mía. Otra B19 de vida. Pues venga, otro painkiller que me tomo. O sea, posiblemente allí encuentre una cama. Aquí tengo este. Vaya comienzo. Seguramente haya ido a la cama. Pasa que es que tengo que estar unos 5 o 10 minutos es perder el día curándome. Así que... Yo tengo el agua. Yo tenía agua por ahí en algún lado, ¿no? Aquí está. ¡Ay, qué paciencia! ¡Qué paciencia, eh! De verdad, eh. Vale, vamos a hacer esto bien. Creo que me voy a hacer... Bueno, lo mismo que me pasó con la otra prefab, ¿no? Que me había bastantes slipper. Me la estaban liando. Después de los dos tortazos que ya he recibido... Igual este no es el mejor sitio para subir, pero bueno. Vamos a intentarlo. Después de los dos tortazos que he recibido ya voy a ir con cuidadito. Así que me voy a hacer una zona con pinchos y frames en un árbol. La técnica... Esos son slipper que suenan, ¿eh? La técnica del árbol. Porque no puede ser. Entonces, vale. Esto es solo una... Es una... Montañita. Por aquí desde lejos parecía como si hubiese una trampilla, pero... Ahora se despertarán igualmente. Tiene toda la pinta de que la casa está por aquí debajo, ¿eh? O sea, que sigue... La construcción sigue por aquí debajo de algún modo. Pues... Vamos para adentro, ¿no? Ya están rompiendo. Ya se han despertado. Bueno. ¡Ole! Para el pecho que va, ¿eh? No me fío ahora mismo. ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién viene? Oye, la siguiente horda acertante está a punto de spawnearse porque ya me lo conozco yo esto, ¿eh? Esto es cargar la partida y horda acertante que te viene. Vale. Vale, los tenemos. ¿Pueden subir? Me imagino que sí. Vamos a ir con cuidadito, a ver si los puedo rematar sin que suban. Venga, chicos. Mirad, como puedan subir por algún lado... ¡Míralo, míralo, míralo! Y como puedan subir por algún lado me la van a liar. Pues toma donde puedan subir. Insensatos. Necesito colocar aquí... ¡Hostia, son demasiados, eh! No será horda acertante, ¿no? No nos estaremos enfrentando a una horda acertante, ¿verdad? Igual me puedo subir ahí. O igual puedo morir también, ¿eh? Vamos, que podemos, ¿eh? ¡Uh, uh! Me gustaría subirme aquí, realmente. Creo que me puede valer, ¿eh? Coloca pinchos. Colócate pinchos por ahí. Cuidado que se pueden subir a los pinchos y la liamos, ¿eh? Eso es. ¡Vamos! ¡Sobrevive, por favor! ¡Sobrevive! Conquista está apresada, por favor, te lo pido. No subas. No te subas. Una por aquí. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Ya han muerto dos. Solo me queda este. De los que tengo aquí, ¿eh? Luego habrá alguno más por ahí, luego en algún lado. Venga, hombre, por favor, te lo pido. Deja de molestar. Estoy sobrecalentándome, ¿eh? Cuidado. Overheated. Ahí va bajando. Ven, pa' acá, hombre. Que eres muy pesado, ya. Uf. ¿Cómo? ¿Por qué tengo el jabón, la toallita y la toallita con jabón? ¿Qué? ¿Qué? Wait. Soapi, ¿qué te pide? Sí, ya sé que no me cabe la cama. Wait. Soapi. Te pide la toallita y el jabón. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? O sea, aunque no lo necesito, como necesito un espacio para colocar la cama, si yo uso esto. Voy a colocar la cama primero, mira. De todos los luceros que tengo he cogido el de menos nivel. Bueno, se ha puesto automáticamente, ¿eh? Voy a poner la cama aquí fuera. Mismamente. Venga, diablos. Y ahora yo me vuelvo a hacer un wet soapy. Ah, no, me pide el wet towel. Vale, puedo hacerme otro wet towel, que gasto agua. Pero quiero hacer la prueba. Y yo me hago ahora un soapy. Es que antes no se había gastado, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Tira esto un segundillo. ¿Y esto? Ahora sí se ha gastado. Ah, entonces era por la misión en sí, ¿no? Vale, quería, aunque he perdido el material, pero quería comprobarlo porque tenía toda la duda del mundo, ¿no? Sabéis del hecho de por qué tenía el jabón y la toallita húmeda. Bueno, en fin. Visto eso, vámonos al lío. Vamos a comprobar esta casa que está cerrada a cal y canto. Vale, algo de madridita por aquí. La fragua que me habían avisado. Correcto, correctísimo y maravilloso. Con lo cual sí que nos vamos a quedar aquí. Y falta entrar. ¿Qué hago? ¿Rompo la puerta o la dejo? ¿O entro por el tejado? Es que si abro el tejado igualmente ellos van a poder entrar porque ellos pueden subir al tejado. Bueno, voy a romper la puerta. No me parece lo más adecuado porque voy a estar aquí un buen rato. Pero así luego yo podré ponerme una que yo pueda cerrar. O algo, no sé. Ya veremos. Sí, sí que es grande. Sabéis que esto iba a ser grande, ¿eh? Vale, vamos al lío. Supongo que voy a cerrar con frames para poder abrir rápidamente. Más que nada por si me viene alguien andando, ¿no? Si viene alguien que me localiza a pegarme, los frenos no hacen nada, ¿no? Pero si alguien viene andando y quiere entrar porque sí... Aquí tenemos la fragua. Una maravilla. Oye, esta casa está chulísima, ¿eh? Aquí hay almacenaje. Antes de abrir las puertas voy a buscar que no haya... Mira, salto. Hay un muy sleeper ya despierto por aquí. En la zona abierta tenemos ahí una olla, dos ollas. Venga, va. No me toques, ¿eh? El tironazo en un momento muy inadecuado, ¿eh? Cago en la hostia. Escucha otro. Librerías, camitas de las cutres, lo malo. Pero camas, quieras que no. Vale. Ok. Oh, que armario más chulo, ¿no? Ahora iremos looteando, ¿eh? Dejame un segundo que miremos primero toda la casa. Vamos a librar las del sleeper. Líbrame del mal. Qué guapo que esté en la montaña. Así los zombies suben y se van, ¿no? Esta casa es muy cheta, ¿eh? Es una idea muy, muy, muy chula. No sé de quién es esta prefab. Si es simplemente de un pack de prefabs o... O la he diseñado alguien en concreto. Pero es una muy buena idea, ¿eh? El baño que tampoco hay nadie. Detected. Y otro baño que no hay nadie. Esta casa... Promete y lo sabéis, chicos. Esta casa promete muy mucho y lo sabéis. Vamos a echar un ojito a ver qué tenemos por aquí. A ver si sale algo interesante. Como encima me regalé algo interesante esta casa... Es que me enamoro de ella. Bueno, aparte de un twin, ahí al final hay tres ollas. Porque hay dos aquí y otra en este armario de aquí detrás. Tenemos otra olla. Por aquí un frantic dance midnight snack. Blueberry jam, patatas fritas... Bueno, ok. Leche, yogur, blueberry, yogur. Bueno, son algunas recetillas de cocina que me las voy a aprender directamente. Esta sí que me interesa tener recetas de cocina en esta partidilla. Porque el anterior, la verdad, que iba bastante pelado con el tema de la comida. Me estuvo molestando bastante por aquí una linternita. Así que no me parece mal. Aparte algo más. No me cabe casi nada de lo que estoy luteando. Pero bueno, vamos a echar un ojito. Aunque sea, ya he luteado la parte de ahí atrás. La entrada no hay mucho más. Mira, ocho flechas que no me caben. Y esto por aquí. Pero bueno, de momento nada destacado. Aparte de lo que ya os he enseñado. Por aquí puede haber cositas. Vamos a echar un ojito. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Imagino que usaré las cajas, por así decirlo. Los lugares de almacenaje ya que tiene la prefab. Porque no me va mal. Tal cual está distribuida y eso. No es muy grande la prefab. Tiene un tamaño más o menos así medio. Y diferentes zonas como la cocina. Aquí lo del tema del despacho. Donde está, por ejemplo, la librería. Me parece bien ir organizándome con lo que ya hay. Ojo, que es la segunda ya. Aquí tenemos ya otra. Chainsaw Blade. Chainsaw Blade. Pues vale. No le podemos dar uso de aquí a mucho tiempo. Pero ahí está. Y otro palito. Genial. Ya lo iré. Ya lo iré organizándome. De momento dejadme que vayamos a primero mirar todo lo que hay. Luego tengo que soltar el loot. Y no sé si ir a la ciudad directamente ya en este episodio. Supongo que sí. Pasa que como tengo esta casa aquí tan, 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 tan deseosa. Tan bonita. Tan con ganas de decir. Quédate aquí. Vive conmigo. No te vayas. No me abandones. Las camas son cutres. Lástima. Si fuese una cama de las grandes. Bueno, estaría mejor. Pero vaya. Bueno, pues ahora lo que me queda pendiente es por un lado organizarme el loot. Por otro lado arreglar la entrada. A ver cómo hacemos eso. Y por otro lado hacerme, veis como hay tres ollas. Me toca hacer el campfire avanzado. He gastado de nuevo dos twins. Pero bueno. Supongo que lo puedo poner aquí quitando esta... Si quito esta mesa de aquí, pues lo podría poner ahí el campfire avanzado, ¿no? O aquí también podría entrar. Supongo que sí. Es que esta mesa, teniendo la otra allí... De momento, intentad no romperla. Y a ver si... A ver dónde lo pongo al final. Bueno. Venga ya, tío. Con perros y todo. Mira. Ha sido justamente asomarme. Que los he visto por ahí, ¿eh? Súbete como puedas, tío. Pon ahí los pinchos y te dejan. No te van a dejar, ¿verdad? Ha sido asomarme que venía por piedras y los he visto spawnearse. Sí, ya sabía yo que no... Que no me van a dejar tranquilos, ¿eh? Vale. A ver si consigo que se pinchen y dejen de correr. Esto es posible muerte, ¿eh? No me he terminado de preparar la parte de ahí en el árbol, ¿eh? Vaya tela, siempre estamos igual, chicos. Siempre estamos igual en esta serie. Sufriendo. No puedo estar tranquilo. A ver si se van pinchando poco a poco, ¿eh? Venga, pequeñajos. El perro primero, ¿eh? Vale, no me ha dado. Algunos ya dejan de correr. Guarda esta mina. Corre de nuevo. Esto aquí no hace nada. Sufrimiento en extremo, chicos. Ya os digo, cada partida hay una horda. Cada vez que cargo la partida de nuevo hay una horda. Pínchate, gorda, tío, por favor. Deja de correr. ¿El perro se ha perdido o es cosa mía? No, está aquí, está aquí, está aquí. Parece pinchar a la gorda. Hay un par que corren todavía. Ya no. Ahora solo hay uno. El perro se ha bugueado por allí, ¿eh? Estamina, estamina, estamina. Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. Uf. Venga, pincharos, cerdos. Pincharos. Insensatos. Bueno, ya veis lo que necesito antes de ir a la ciudad, ¿no? Preparadme. Ahí estamos. Todavía hay uno que corre. Todavía hay uno que corre. Y me quedé sin pincho, si no me equivoco, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh? Sí, todavía hay uno que corre. No me dejan recuperar esta mina, chicos. Voy a subirme al tejado a ver si consigo algo de tiempo. Bueno, al tejado, aquí. A esta estructura de aquí también me vendría bien. Por lo menos para la estamina. Espero que no me entreguen en la casa y empiecen a romperme ahí cofres y demás, ¿eh? Dejadme que recupere un poco de estamina. Ahí está el perro. Vale, cuidado, ¿eh? Que se van a subir uno encima de otro. Y tampoco lo quiero. Vámonos de aquí. Antes de que empiecen a bustearse. Madre, tengo que tener cuidado con el hacha porque me quedo sin estamina, ¿eh? Aparte de que la tengo ya medio rota. Vale, solo me queda el perro de los que corren, creo, ¿eh? Salvo que llame alguno más. Creo que solo me queda el perro. Un poquito de acción. Claro que sí. Yo quiero hacer mil cosas, pero luego es lo que el juego me deje. A lo que el juego me deje. Cuidado, ¿eh? Vale, para ir rompiendo algo. Espero que no hayan entrado a la base. Yo solo espero eso. Perro muerto. Me han salvado dos cosas. Aparte de haber reaccionado más o menos. Más o menos. Una, que este hacha está rotísimo. Sigue reventando, creyendo, a pesar de estar a punto de romperse. Y mira, tengo que despedir del hacha. No quiero despedirme del hacha. Es muy cheta. Y por otro lado, el hecho de que cuando se pinchan dejan de correr. Eso también me ha salvado, quieras que no, ¿eh? Venga, usa el Kukri, amiguito. Usa el Kukri sin duda, antes que cualquier otra cosa, necesito seguir subiéndome daño y mejorar el tema de la defensa. Bueno, sobre todo, la mejor defensa es un buen ataque, así que ya os digo. Seguir subiendo el tema del daño con las armas o la habilidad del desmembramiento, cosas así. Porque es que si no... Sí, yo no avanzo así, ¿eh? No puedo avanzar. Madre mía. Listo. Ya está todo limpio de cadáveres. Parece que tengo una mochila por aquí. Parece ser que sí. Ya lo he limpiado todo. Menuda jugada. Yo solo espero que sea la única del día de hoy. Una horda por día. Yami ya me vale. Ya está. Está bien. Es niveles. Es sufrimiento. Pero ya está. Por favor, lo pido, señor Ravenherst. Señor Ravenherst. Por favor, deja de joderme. Bueno, pues sí. Tengo que ir a la ciudad. Pero no es más cierto... Que primero necesito recursos. Estoy fatal de recursos. Así que voy a empezar a coger madera. Voy a empezar a romper también pedrecitas para coger hierro. Aunque también me convendría hacerme una mina. También en ese sentido necesitaría subirme el nivel de las herramientas. Pero ando tan acojonado con los zombies a este nivel. Me podría comprar... Solo voy a mirarlo, a ver. Aparte de la de Blade Weapons, que son 3 puntos nada más. No está mal. Decapitator. Son 8. Solo un 4% del desmembramiento. Knife Guy. Sí que la puedo comprar. Es un 22% de daño en comparación a un 11 que tenemos ahora. Y luego la stamina degradation se pierde bastante menos. Aparte el Harvest Count, que está bien para el tema de la comida. Recolectaremos más carne. Supongo que sí. Lo que pasa es que esta no me la puedo comprar porque son 10 puntos. ¿No? Ya. Sería ahorrar para eso. Y por aquí podemos hacer el budget y el skinning la lanza de hierro. Ya. Que son 10 puntos. Tampoco puedo comprármelo. No sé por dónde tirar, ¿eh? Tengo mis dudas. Y de estas puedo comprarme hasta 2. Que nos pondríamos en las reparaciones, la calidad que pierde. Pero aparte también la calidad. Pasamos a nivel 100. Un Kukri de nivel 100, ¿eh? Supongo que sí. Que esta va a ser interesante. Importante lo antes posible, ¿eh? Uf. Allá voy, ¿eh? Es que no sé. Es que también tengo... La de knife guy también está muy bien, ¿eh? Es que es un 22% y stamina degradation 30%. Porque claro, si ahora mismo no hago daño... Tendré que empezar por eso, ¿no? Tendré que empezar por eso. Venga, cómprate las dos. Vale. Me quedé con dos puntos, ¿no? En ese sentido, ¿tengo la pintura encima? Sí. Si yo ahora le digo aquí... Vamos a... Eh... What? Reaper no. Eh... Kukri. Kukri. ¿Cómo que no tengo...? Ah, tiene que ser un Kukri normal. Solo lo puedo pintar una vez. No vi qué porquería, tío. Yo pensé que lo iba... Que lo iba a tener eso. Hostia, no vi qué mierda. Pues nada. Sí, armas de mejor nivel, pero solo cuchillo de huesos. Tengo que empezar a meterle material a esa fragua ya, ¿eh? Esto tiene pinta de que hay que hacerlo, pero fijaros que mata 25 zombies usando la lanza de madera. Esto es lo típico, tirarla al suelo y luego rematarlo, ¿no? Madre mía. Por aquí... Vale, aquí me pide que haga la mesa de preparación de alimentos, que la vamos a hacer. Que mate a 100 zombies. Llevo 72 ya, ¿eh? Ojo al dato. Y por aquí me faltaría lamp of clay, cuero... Ah, parece que tengo que hacerme primero el secador de pieles, que está por aquí, ¿verdad? Sí, que necesito los twins. Bueno, de las que tengo pendientes... Bueno, aparte de esta que va de fondo, me podría hacer la mesa, ¿no? Sí. Voy a ponerme esta activa para acordarme. Me voy a hacer la lanza de madera para rematar los zombies. Spear, Wooden, que me va a faltar... Vale, simplemente cuatro puntas. Que, de hecho, me las voy a transformar todas porque necesito ahora mismo material. Y algo de fibra, creo que ponía, ¿no? Pues, has pillado con él el hacha mismo, que así subimos construction tools. Algo de fibra. Suficiente. Spear, Wooden Spear. Vale. A ver si me acuerdo, ¿eh? Tengo que rematarlos con la lanza. Lo que pasa es que el hacha de combate ya, aparte de que los desmiembra, está jodidísimo de vida. Lo voy a dejar ya... Fue bonito mientras duró. Pero me temo yo que no vamos a darle más uso por la poca vida que tiene. Aparte, si quiero completar esa misión de matar a los zombies con la lanza, como le pegáis con el hacha, es que le reviento la cabeza directamente. Así que no me vale. Bueno, chicos, me hubiese gustado hacer... Bueno, acción ha habido en el episodio, pero me hubiese gustado hacer algo más interesante como ir a la ciudad. Pero ya sabéis, yo no mando sobre esta serie. Manda el mod, manda las hordas de acertantes, mandan los zombies. No me dejan hacer lo que quiero. Así que ahora mismo creo que es sensato hacer acopio de material. He cogido algo de madera, pero sin duda necesito coger hierro, mucho hierro. Cada piedra me da solo 6 de hierro. Es ridículo, pero bueno, en fin. Al menos en la fragua lo puedo multiplicar porque me dan 5 por cada hierro crudo. Mucho cuidado con la estamina porque los zombies... La hora siguiente hora de acertantes tiene que estar a punto de spawnearse. Es que hay... Creo que hubo un episodio que me vieron 3 horas de acertantes en el mismo episodio. O 4, yo no me acuerdo ya. Eso fue la 3.0, pero ocurrir, ocurrió. Madre, cuídate. Ay, hogar dulce, hogar. Vamos a empezar poniendo 13 de hierro. Qué triste, qué triste, de verdad. Vamos a poner aquí una cajita donde me deje. Supongo que la puedo encajar ahí en algún lado, en el lateral. Es que estos son plates, ¿no? Me molestan los plates estos. Vamos a quitar este de aquí. Que me está molestando. Ya tengo igualmente agua limpia. Que veis que estoy al 6%. He dejado agua limpia... Agua limpiándose, mejor dicho. Voy a dejar aquí cositas para fundir, que no voy a fundir ahora. Tengo que ir a por clay, evidentemente. Pero eso lo voy a dejar ahí. No lo voy a fundir todavía porque tengo que ir a por clay. Vamos a mirar de hacer la mesa de preparación. Food prep. Y para eso necesito los 20 de plástico. Y la madera, ¿vale? Que la madera la acabo de convertir en pinchos. Tengo que ir a por un poquito más de madera, ¿vale? No pasa nada. Y luego los 10 clavos. Ojo porque los clavos... Cachisento que los he scrapeado todos, ¿eh? Ajá, ajá. Sí, los he scrapeado todos pensando que no le iba a dar ningún uso. Y ahora me siento muy feliz de haberlo hecho, ¿eh? Pero muy, muy feliz. Me dejé algunos por aquí. Esto, déjame que los ponga ordenados en su sitio. ¿Esta se puede, de hecho... ¿Tiene receta? Sí, también. Todas las comidas que tenga receta con el bowl. Ah, esto es para hacer... ¿Qué? ¿Para hacer esto? ¿En serio? Bueno, de momento dejar ahí las latillas. Y esta también. Y esta también tiene receta. Déjalo por ahí. A ver. Necesito clavos. Los clavos... Bébete algo ya. Los tendré que hacer... Si no me equivoco, en la forja, ¿verdad? Bueno, voy a coger todo lo necesario para hacer los clavos que necesito. Para hacerme la mesa de preparar alimentos. A ver si con eso subo de nivel a nivel 7. Y me puedo comprar. Supongo que lo siguiente que compraré sí que va a ser Primitive Crafting. Que me va a hacer falta porque es que ahora mismo que esta herramienta no avanzó. Voy muy lento. Voy a coger este bloque de clay más. Y voy a ir a probar cómo funciona la estrategia de tirar al suelo al zombie con el Kukri. Nivel 23. Y luego rematarlo con la lanza. Nivel 25. Que por creería. Bueno, igualmente la lanza también con... La lanza, sí. Con Primitive Crafting la subiremos un poco. Por eso quiero subir de nivel a nivel 7 para conseguir esos puntos extra que necesito. Tengo solo 2. Necesito 3. Aquí viene, ¿no? ¿Quién viene? Este. Vale, vente, vente un poquito más para acá para no llamar a otro. A ver si te puedo tumbar, tío. Venga, ya vas pegando tortazos. Pegando tortacillos. Porque es lo que le gusta hacer a este zombie. Pegar tortazos. Ven aquí, ven. Llévate esto ya que estás. No te cuesta tampoco tanto. No te cuesta tampoco tanto. Venga, al suelo, ¿eh? Al suelo tú no yo, ¿eh? Maldito Kukri de nivel 23. Con lo bien que me iba antes. Vale. Ahora a ver si lo puedo rematar con esto. Esta porquería de arma. Dale la cabeza, hombre. Pero qué mierda es esto. Pero qué mierda es esta lanza. ¿Por qué no lo estaba dando? Más o menos estaba apuntando bien, ¿no? Más o menos. Ya veo que no porque no le he dado, pero... Ahora para rematarlo con esto me va a dar el lío, ¿eh? Venga. Muérete. Vamos. Yo imagino que aunque sea de bajo nivel, como tengo nivel 30 y pico ya de armas de cuchilla. Algo más de daño se le puede hacer, ¿no? Venga ya. Pues estaba a tomar por culo, tío. Venga ya. ¿Pero qué es esto, tío? Joder, es verdad, ¿eh? Y me quedo sin estamina. Bueno, la misión está siendo un fracaso por lo visto. Esto no está funcionando. Yo me quedo sin estamina. Y este tío que viene aquí a partirme la cara, ¿eh? ¡Ay! Vaya fail. 29 de vida otra vez, joder. Como no tengo yo cosas que hacer... Y aún me va a matar, ¿eh? Espérate. Como no tengo yo cosas que hacer, ¿sabéis? Ahora me tengo que quedar en la cama ahí para curar vida. Porque me niego a tomarme cualquier otra cosa para curarme. Pero bueno, tío. Pero dame un respiro. Muérete ya, ¿no? A ver. Saltito. El saltito es la que la venga ahora, por favor. Mira, tío. Pero qué mierda es esta. Estáis viendo eso, ¿no? Esto es una porquería la lanza esta. ¿Y me hace matar así a 10 zombies? ¡Oh, my goodness! Por favor. ¡Ah! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! ¡Ole! ¡Ole! No me arrepiento más de lo que he hecho en haber escrapeado todos los clavos que tenía. Porque no puedo. Vaya, no puedo arrepentirme más. Porque no puedo hacer la mesa de preparación de alimentos. Tengo que lutear más clavos. ¡Cago en 10! Aparte se hacen en el blacksmith. Se hacen en el blacksmith. Aquí veis todas las recetas con clavos. Aquí no podemos hacer ninguna. Así que aquí vamos a empezar a sacar hierro forjado. Por ahora es lo que podemos darle utilidad. Simplemente se va a quedar. Se va a apagar esto en un segundín. Pero bueno. Vale. Una lástima. Estaba terminando de organizarme por aquí el loot. De lo que tengo... Voy a hacerme más puntas de flecha que me quedo sin palos. Bueno, palos puedo conseguir fácilmente. De si estoy a ir a por más madera. Y uno de hierro forjado me queda, ¿eh? Bueno, de lo que teníamos al principio. Por suerte estaré haciendo un poquito más. Vale. Pues lo dicho. Voy a ir a por recursos. Sí. Necesito piedra. Necesito más madera. He colocado por aquí, como podéis ver, alguna silla. Por si alguno viene, aunque sea recto. Y se enfrenta a estas sillas. Pues a ver si se quedará ahí peleándose un rato. Pues nada. A por recursos, chicos. Desadme suerte. Espero no morir. Ya me han detectado. Oye, que a lo mejor han cambiado el tema del... Puede que hayan cambiado el tema del sombrero de cowboy. Y ahora sí que te detectan, ¿eh? Hay que fijaros cómo estoy de vida, ¿eh? Mira aquel de allí. Creo que también viene, ¿eh? No, no viene. Pero creo que han cambiado... Puede ser que hayan cambiado el sombrero de cowboy. No estoy seguro, ¿eh? ¿Qué? ¿Conseguiré matar a este con la lanza o me mataré a mí? ¿Pero cómo se ha podido morir solo? No me fío del sombrero. No, el gordo no. Tiene mucha vida, tío. Ah, me toca hacer la defensa de pinchos, ¿verdad? Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Defensa de pinchos. Volcar a con este. Cualquiera lo tumba, ¿eh? Cualquiera tumba a esta hora. Pínchate, pínchate, pínchate. Ahí está el tío. Ahí está. Deja de correr, por favor. Vártela, chicos. ¡Ay, gracias! Menos mal. Menos mal. Venga, Primitive Crafting. Lo voy necesitando ya. Ahí estamos. E incluso uno más. Claro que sí. Venga, vamos a... Scrapear las armas. Incluida la lanza de madera. Y me la voy a hacer de nuevo. Necesito para eso un poquito de fibra. Sin problema. Por lo menos ya de nivel 100 algo mejor vamos a poder hacer. Porque es que si no... Sobre todo el tema de durabilidad, ¿eh? No creemos... Tampoco creo yo que vaya a modificar mucho más. Y la Spear. Me voy a hacer otra también. ¿Qué me falta para esto? Palitos. Ah, vale. Pues sin problema. Y uno de plan cibre que la tengo justita, ¿eh? Palitos, palitos. Pues nada, que se vaya haciendo. Bueno, nivel 100 no está mal, ¿eh? Bueno, al final lo que os digo. Me va a tocar esta noche conseguir recursos para prepararme un poquito. Estoy... Mira, ahí se aprecia un poquito. Esas son las ventanas que dan. Quiero que en el dormitorio. ¿Dónde están las camas? Porque me estaba ahí curando un poquito. Me he curado un poquito. Pasa que me aburro. Me aburro estando ahí quieto. Pero bueno. Estoy mejorando la base por dentro para subir nivel de Construction Tools porque como estoy usando el cuchillo para pelar los zombies estoy subiendo más armas de hoja que no Construction Tools que es lo que suelo subir normalmente, ¿no? Cuando pelan los zombies con el cuchillo es lo que suele subir. Pero en este caso también necesitamos Construction Tools para ir desbloqueando nuevas mesas como por ejemplo estaba echando un ojito la del Black Smith Station que una vez la tengamos Pie de Construction Tools nivel 30 estoy en nivel 8 o sea, aún me queda bastante. Pero una vez la tengamos pues podremos hacernos otro Cukri. A ver. Quisiera seguir matando zombies con la lanza. Este va a correr, ¿verdad? Sí. A ver que me siga. Que me siga donde están los pinchos a ver si consigo hacer que deje de correr y voy a intentar rematarlo con la lanza a ver si puedo también completar esa misión lo cual me va a venir bien. A ver, por aquí. Pero ven aquí, campeón. No hay ninguno más, ¿no? No. ¿Dónde te has quedado tú ahora, tío? Hello. Uy, se ha quedado lejos. Que estoy aquí, hombre. Ven, ven. Ven que te doy un paseo por mi casa, ven. Venga, ven. Ven por aquí, ven. Es lo bueno de la noche que te detectan... El nivel de detección pues es más bajo. Tienes que estar más... Ya está. Ya lo he perdido de vista. Qué maravilla, ¿eh? Para huir por la noche. Pasadme. Ya que así está a mí nada que hay que llegue. Venga, hombre, tío. ¡Para callar, hombre! Eres muy pesado. Eres muy tonto también, ¿eh? Sí te lo digo. Venga, ven. Ven por aquí, ven. Tengo por aquí algo para ti preparado. Eso es. Esto por aquí. Ahí se va pinchando. Creo que no hace falta ni que me mueva. Ya, ya dejo de correr. Creo que sí. Ven, no te mueras, no te mueras. A ver si consigo matarlo con la mierda de pinchito este. Yo creo que va a ser el mejor modo para completar esta misión porque es que esta lanza... Es que lo bueno de completar misiones de Blade Weapon es que me van a desbloquear nuevas recetas. Así que es muy, muy importante hacerlo. Como por ejemplo la lanza de hierro, supongo. Venga. A ver si le puedo dar la cabeza, leñes. Bueno, el x3 está. El Stunet Damage x3. Pero es que no sé si está dando la cabeza. Yo diría que no, ¿eh? Tira alcance, ¿eh? No está mal. Ah, murió, 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 murió. Bueno, pues así hasta 25, ¿eh? Tampoco me parece mal ponerme a hacer estas cosillas, ¿eh? Eh, unos guantes de los que te enfrían. No está mal. No he tenido los troncos por aquí para clapearnos. Unos guantes de los que dan fresquita. No está mal. Voy a ir a romper los cadáveres con el hacha para subir más temas de Construction Tool que ahora mismo es lo que estoy persiguiendo. Venga, siguiente víctima. Ojo. Ojo al dato, ¿eh? Vámonos. Hostia, vámonos. No va a poder pasar, ¿no? Las sillas del mal. Ven, ven, que te abra. Ven, 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 ven. Ven a pincharte un poquito. Que esta es medio boss. Medio boss, sí. Que pierda un poquito de vida por lo menos porque esta si no me va a costar demasiado. Creo yo, ¿eh? No, pero me la líe. Ponte ahí los pinchos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Yo no puedo poner uno en este lateral. Quiero rodear el árbol con frames. ¡Ay, que me caigo! No, ahí no, ahí no, ahí no. ¿Vale? Venga, algo de vida perdida. A ver si no corre. No creo que corra, ¿no? Esta tía hace daño, ¿eh? Ni qué culo tiene, madre mía. Bueno, a ver si consigo matarla. Y uno más para la lista. Y así, poquito a poco, chicos. Aquí, poquito a poco, estos inicios tan complicados, esta dificultad. Me parece bastante bueno completar la misión de Blade Weapons. Pero bueno, hay que lootear también sí o sí, ¿eh? Pero para eso me toque... ¡Olé! de curar la vida. Bueno, a las 5 y cuarto de la mañana ya no queda mucho para que amanezca. Pasa que me voy a quedar aquí ya en la cama para cuando comencemos el próximo episodio de mañana, el día 5, episodio 5. Por lo menos estar al... 87 de vida. 87 de vida. Maldita muerte. Con lo bien que íbamos en la 3.0 y nos hicieron actualizar a la 3.1. De verdad. Bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan. Vale, pues eso. Ya tengo nivel de construcción a nivel 9. A nivel 10 de Construction Tools algo desbloqueamos ahora mismo. No lo tengo ahora mismo localizado, pero sé que algo desbloqueamos con Construction Tools a nivel 10. Ya le he echado un ojito. Tengo tiempo de sobra mientras me voy curando, ¿sabéis? Así que nada, familia. Por aquí termina el episodio de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien. Si es así, dejadme un like. Suscribiros si sois nuevos en el canal y nos vemos en el siguiente episodio de Ravenhearth. Hasta luego, familia Yu.